Senador Cortés, dice usted que nadie ha querido contestarle a una pregunta. Yo se la voy a responder fácilmente. ¿Sabe por qué? Suponiendo sin conceder, pudimos haber cambiado de opinión respecto al esperpento ese que conocimos como Ley de Seguridad Interior. Por una simple y sencilla razón, porque aquí cuando menos habemos tres compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, que tenemos algo que usted no va a llegar a tener nunca, experiencia de gobierno. El pueblo nos dio la confianza y por eso Alejandro Murada, Javier Corral y hoy servidor fuimos gobernadores del Estado, de nuestros Estados. Y cuando uno ejerce tareas de gobierno, cuando uno tiene el mando de la seguridad pública, del ministerio público, cuando uno está constitucionalmente obligado incluso a administrar el poder coercitivo del Estado, uno entiende cómo se mueven.